Es un gusto saludar a cada uno de ustedes, bienvenidos sean en esta nochecita. Oigan, gracias, gracias por conectarse con nosotros, por acompañarnos y sobre todo, pues miren, por hacernos esta noche muchísimo más agradable, más tranquilita y qué mejor que platicando de las grandes, grandes, grandes estrellas de México y del mundo, sin importar cuál sea su talento, cantantes, actores, locutores, pintores, escultores, de todo tipo. Aquí platicamos pues de la vida de lo que son famosísimos, famosísimos, pero muchos de ellos o tienen una vida bastante, bastante complicada o se está moviendo un papelito aquí arriba, Dani, y empiezan las sombras. O también, fíjense que de pronto estas personas también de repente empiezan pues a tener una vida complicada, sí, pero muchos de ellos ya siendo famosos caen en tremendos, tremendos problemones. Y la historia del personaje del que vamos a hablar hoy, que se trata nada más ni nada menos que de don Luis de Alba, vaya que tiene historia este señorón. Oigan, una de las tragedias quizá más más fuertes que ha vivido a lo largo de su vida, valga la redundancia, y dentro de, híjole, miren, dentro de todos los problemas de salud, de enfermedades, de todo esto, creo yo que tener un hijo en la cárcel debe ser terrible, y hoy les voy a platicar por qué entra a la cárcel uno de los hijos de Luis de Alba, cuánto tiempo estuvo, qué fue lo que hizo. Hoy les voy a contar absolutamente todo porque esto desestabilizó muchísimo, muchísimo la salud de este actor comediante, y claro, una pieza importantísima en el cine de Ficheras, que para muchos, bueno, fue lo peor, lo peor, lo peor del cine. Yo creo que las sexy comedias fueron lo peor, pero mucha gente dice que el cine de Ficheras fue de lo peor. Dice don Luis de Alba, yo trabajé en la época de oro del cine mexicano porque generó mucho dinero. No, tampoco don Luis, tampoco exagere. La época de oro, pues fue de don Pedrito Infante, doña Sarita García, todos ellos, ¿no? Lo que hizo don Luis en la época de las Ficheras, bueno, fue algo muy comercial y que se consumía, válgame Dios, de una manera tremenda, tremenda. Hoy les cuento toda la historia de don Luis de Alba y todos sus personajes, además que a mí me encantaban, oigan, de mis favoritos, el ratón Crispín, ¿cómo no? Te odio con odio, jarocho, decía el ratón Crispín. También me acuerdo mucho de por ahí, de Juan Camada, ay, miren nomás, era de verdad una chulada ver a don Luis de Alba con sus orejotas y sus bigotes, y fíjense que con esos disfraces, uno, siendo niño en aquellas épocas, lo disfrutaba. Hoy nos presentan algo así en la tele, bueno, les arrancamos las orejas y decimos, oiga, por favor, haga algo bien hechecito y bien producido. Antes, con estas cosas tan sencillas, nos entreteníamos con don Juan Penas, ¿se acuerdan cómo don Juan Penas iba tocando su guitarrita? Siempre, siempre tratando de cantar una cancioncita. Tantos personajes tan importantes que hizo don Luis de Alba, y llega a coronarse como uno de los mejores comediantes de este país, pero de repente su vida cambia, y prácticamente su carrera, su vida, su familia, todo prácticamente a punto del colapso. Hoy les voy a platicar y cómo es que se, pues lo rescataron, ¿no? De alguna manera, y cómo es que logra salir de este bache tan espantoso y tan terrible. Hoy les cuento la historia de don Luis de Alba, por favor, acompáñenme, y también recuerden, por favorcito, que los invito a que todos los días a las 10.30 de la noche se conecten a través de este canal, que nos acompañen con su suscripción. Hoy también tenemos Alarido a las 12 de la noche. A ver a dónde nos va a llevar el buen Edgar Omar Benumea. También los invito para que se conecten con nosotros. Hoy, 12 de la noche, tenemos Noche de Alarido. Y también, fíjense que les voy a decir algo, y es que resulta que hoy nos están pidiendo o nos están solicitando un servicio social que lo hacemos, además de todo, con mucho cariño, lo hacemos con mucho respeto. Fíjense que están solicitando donadores de sangre de cualquier tipo para el niño Renato Noriega Grijalva. Pero esto no es en la Ciudad de México. Ahí lo tenemos. Miren, él, bueno, pueden ir a donar al Banco de Sangre de Tijuana, AIMA, AIMA, en la Avenida Camino, Camino Nuevo, 2063, Zona Este, 2200. Esto es en Tijuana, Baja California. Y pueden ir de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Miren, este pequeñito tiene un problema de cáncer y necesita con urgencia cualquier tipo de sangre, cualquier tipo de donadores que puedan apoyarlo. Se los está pidiendo con todo el cariño del mundo. Y tiene por ahí un número de teléfono. Es 6646840613. 6646840613 es el número de teléfono para que se comuniquen con la familia de este pequeñito. Y quien tenga la posibilidad de ir a donar, por favor, háganlo. Miren, de pronto, pues, se llega a necesitar y uno no sabe en qué momento puede también requerirlo. Entonces, por favorcito, si está en sus manos, viven por allá, por Tijuana, por esta zona fronteriza, por favor, apoyen a este pequeñito. Ahora sí, bueno, pues vamos a iniciar como lo hacemos siempre, saludando a toda la gente que está conectada con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Asunción Pérez, dice, saluditos, Filip, desde Palenque, Chiapas. Asunción, nada más me estás antojando, no conozco Palenque. Tengo unas ganas de ir, que para qué te platico. Josefina Ávila, gracias por tu super sticker. Te mandamos muchos, muchos, muchos besitos. Karina Ortiz, dice, saluditos. Nunca he tenido la fortuna de ser saludada por ti, pero igual se te quiere. Karina Ortiz, mira, te mando muchos besos y gracias por estar aquí. Jessica Cruz, dice, jueves con sabor y viernes, Filip. Esperando la historia, ah, con sabor a viernes, dice, jueves con sabor a viernes, Filip. Esperando la historia de hoy, Jessica Cruz. Muchísimas gracias. Soledad Delfina Ríos Contreras, dice, hola, buenas noches, saluditos desde Oaxaca. Dices que vienes a fin de mes. ¿Dónde compras tus chapulines por kilo para probarlos? Cuídate y saluditos. Fíjate, Soledad, híjole, nada más que no les vas a decir a muchos porque ahí los encuentras bien baratos. En la central de Abastos llegan por costales, pero así por costales y los compras por kilo. Pero su tía de Omar, que también es de Oaxaca, Omar también es de allá. Fíjate que su tía de Omar, que también vende chapulines, ella me dijo, cuando vayas a comprar, pídelos de alfalfa, porque luego hay de otras hierbas y saben amargos. Pero si los compras de alfalfa, son de los mejores. Y al mojo de ajo, ay, Dios mío, hasta se me hace agua en la boca. Están bien sabrosos. Y con una salsita de chile, ¿cómo se llama este chile? El chile de agua. Con una salsa de chile de agua bien picosa. No, 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 mi delfina, ¿para qué te platico? Luli Camacho dice, hola, buenas noches. ¿Me mandas un cierro a mis ojos, por favor? Te mando un cierro a mis ojos. Con todo cariño. Efraín Solís Espinosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, es, debe ser dólar canadiense, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Éxito, imagen, tu sonrisa podcast. Dice, hola, hola, Philly. Buenas noches. Hoy, ay, gracias. Un cierro a mis ojos para mí. Dice, hoy sí me lo merezco. Te lo mereces siempre, siempre, siempre. Y te mandamos un cierro a mis ojos. Oigan, vamos a hacer ese en el TikTok. Ahora, como ya estoy subiendo contenido allá al TikTok, voy a hacer un cierro a mis ojos con la voz del Rafael. Van a ver si no. Ana Luisa Aguilar dice, buenas noches, Philly. ¿Puedes saludar a mi mamá Esperanza, que es fan tuya? Le encanta tu contenido. Ana Luisa, para ti y para tu mamita Esperancita, le mandamos todos los besos del mundo. Estrellita Azteca dice, saludos, Philly. Buenas noches. Gracias, Estrellita. Yo te mando muchos besos. Ney Luna, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Ney. También está por aquí Carmen Torres. Dice, hola, Philly. Me gustaría que hablaras detrás de cámaras de las películas, de la película Hasta el Viento Tiene Miedo, y más negro que la noche. Uy, eso estaría padrísimo. Como, ¿sabes qué? Déjame buscar a doña Norma Lazzaneno, que ella estuvo en la de Hasta el Viento Tiene Miedo, pero la primera, la primerita, y ella me contó unas anécdotas, pero ¿qué crees? Ya se me olvidaron. No me acuerdo. Necesito buscarla, a doña Normita, que le mandamos un beso, y ella a ver si quiere conectarse con nosotros, y puede. Ella es muy linda, pero hay que ver si puede. Quedamos, fíjense, un día le dije, doña Normita, vamos a echarnos unas quesadillas a los dinamos. Uy, Philip dice, vamos cuando quieras, pero luego ya perdimos el contacto, y ahí se quedó nada más todo. Dominique Ramales Alcocer dice, hola hermana Somara Daniela Philip, con salsa Berna, dice, gracias Dominique, bienvenido. Dice Elsa Elizondo, hola buenas noches Philip, dice, según yo, mi like es el número 34, llegamos a tiempo para verte, mándale saluditos a mi esposo Cafecitos, MCR, y un cierro mis ojos para nosotros. Oye, al Cafecito le mandamos muchos saludos, y les mandamos a los dos, a los dos, un cierro mis ojos con todo cariño. Ney Luna dice, hola buenas noches Philip, hola Ney, gracias, bienvenida. Y también está Asunción Pérez, dice, saluditos desde Palenque, Chiapas. No, Asunción nada más se la pasa presumiendo, los que vive en la gloria por allá. Oigan, pues miren, gracias Marina Molina, muchísimas, muchísimas veces, gracias. Y también a Lili Espinosa, dice, hola Philip, saluditos desde Tulum, me encanta tu programa, ay Dios mío, hoy nos están poniendo en la tentación, qué bonito, bueno, fíjense, fíjense que es, Tulum es precioso, lo que no me gusta es la callecita esa tan chiquita para entrar y salir, ay Dios mío, se hace un trafiquerío, pero Tulum es una maravilla, es una chulada, ay Dios mío, y más hasta el rincón donde ya no hay ni hoteles ni nada, uy, uy, se pone re precioso por allá. Bueno, oigan, pues miren, resulta que, sí, efectivamente México ha pasado por diferentes etapas de la época de, bueno, en el cine, ¿no? Y tenemos desde el cine mudo, por ejemplo, tenemos el cine de oro mexicano, y posteriormente las sexy comedias, que, ay Dios mío, pues a mí la verdad sí como que así de sexys, porque eran más bien vulgarzonas, pero también, pues, en algún tiempo, sobre todo en los años 70, se popularizó muchísimo, muchísimo, el famoso cine de ficheras, aquel cine, híjole, doña Carmelita Salinas, claro, pues que en paz descanse, cómo olvidar a aquellos, aquel personaje que la inmortalizó, como la corcholata, y a todas las ficheras, ¿no? A doña Lynn May, claro, por supuesto, una de las grandes de aquel momento. Bueno, pues miren, dentro de los muchos actores, actrices, que se dan a conocer por estas sexy comedias, indiscutiblemente, pues tenemos que mencionar a don Luis de Alba. Fíjense que a muchos, no les gusta el estilo, o este estilo de ser, miren, ahí están todas ellas bien guapas, ¿no? Doña Lynn May, está también Wanda Seux, y está ahí esta mujer, Sasha Montenegro. Bueno, pues resulta que, a mucha gente le gustó esta parte del cine de México, y a otros no. ¿Por qué? Porque resulta que muchos decían, es que eran muy vulgares, es que, no, no, pero finalmente, en aquella época, se retrataba cómo se vivía, en el México, ¿no? En aquellos años. Fíjense que, sí marcaron una época, indiscutiblemente, tan es así que hoy podemos hablar del cine de Ficheras. De los actores, yo me acuerdo, por ejemplo, pues un flaco Guzmán, de aquellos años, el flaco Ibáñez, don Alfonso Sayas, don Rafael Inclán, bueno, todos estos personajes, que fueron muy, muy, muy famosos, en aquellos años. Hoy vamos a platicar de don Luis Alba García, Luis de Alba García. Yo tenía un compañero en radio que se llama Luis Alba, por eso es que, por eso es que dije Luis, Luis de Alba. Bueno, él fíjense que nació hace 77 años, ya tiene sus ayeres, 77 años, y miren que se ve conservado, para la edad que tiene, y él es jarocho. Por eso es que cuando hace el personaje del ratón Crispín, siempre decía, te odio con odio jarocho, decía, porque en verdad, él nació en el puerto, nació allá en Veracruz. Bueno, fíjense que su mamá, de don Luis de Alba, era una mujer, que además de componer canciones muy bonitas, también cantaba, y cantaba bastante, bastante bien la señora. Una mujer muy trabajadora, además de todo. Incluso, fíjense que ella llegó a grabar algunas de sus canciones, no de manera profesional, las grabó de manera amateur, pero finalmente ya se convertía, ya se había convertido en una persona, pues importante también dentro de la música. Fíjense que ello, ella de hecho, no quería embarazarse, no, ella pues una mujer, imagínense nada, es una mujer veracruzana, pues bien dada, frondosa, guapetona, muy sexy la señora, claro que tenía pues sus romances, claro que tenía sus novios, no, posteriormente se casa, ella, pero ella sentía que tenía una carrera por delante, que ella, pues lo que menos quería en aquel momento era convertirse en mamá, ella dijo no, pues qué creen, de repente que sale con su domingo siete, como decimos aquí en México, pues que ya está embarazada la señora, ay Dios mío, y ahora qué vamos a hacer, decían, pues es que yo no lo tenía contemplado, y tampoco es que, pues en este momento de mi vida quisiera ser, ser este mamá, bueno, pues finalmente ya estaba, no, pues el embarazo, nace su bebé, cuando nace su bebé, pues le pone por nombre Luis, fíjense nada más, Luis se convierte, pues ya estando, digo, no fue como que un hijo planeado, pero finalmente ya estando dentro de la familia, pues claro que se convierte en un niño muy querido, en un niño muy amado, en el mayor aparte de todo, y pues claro, los papás tratan de darle lo mejorcito a este muchacho, fíjense que esta familia tiene cuatro hijos, fueron cuatro los, los que, pues nacen, ¿no?, de, de esta mujer, el mayor de hecho estudió medicina, fíjense nada más, él, él estudia medicina, uno de los hermanos de Luis, bueno, el que le seguía, ¿no?, estudia medicina, y el menor, a pesar de haber sido un niño que fue adoptado, porque en realidad no es hermano biológico de ellos, este niño llegó desde los tres meses de edad a esta familia, a la familia Alba, y resulta que los, los señores lo procuraron mucho, lo cuidaron mucho, se crió prácticamente con ellos y lo adoptaron como, como su hijo, este más pequeñito terminó estudiando contaduría, y fíjense que de hecho este hermano menor, de de Luis, durante mucho tiempo se convirtió en su representante, y en el que le manejaba todas las cuentas, bueno, pues finalmente los hermanos, muy unidos, a pesar de que uno de ellos, pues no traía la sangre de 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 los Alba, ¿no? Bueno, pues fíjense que el señor, el padre de 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 Luis, siempre buscando una mejor calidad de vida para sus, para sus cuatro hijos, uno de ellos adoptado, pues resulta que él estaba estudiando para abogado, estaba estudiando leyes allá en el puerto, pero resulta que él dijo, si me quedo aquí, o trabajo, o estudio, o mantengo a mi familia, no puedo, y dicen que en México, es decir, en la Ciudad de México, hay más oportunidades, la gente como que tiene más, más oportunidades, podría tener dos turnos, podría estudiar, y aparte podría estar con mi familia, entonces, se viene, ¿no? de ahora sí que de de Veracruz, del puerto, a la Ciudad de México, que en aquellos años, no había autopistas, hoy en cuatro horas, está uno de la Ciudad de México, al puerto de Veracruz, es muy cerquita, pero en aquellos años, era una excursión, tremenda, ¿no? para viajar del puerto, a la Ciudad de México, bueno, pues llegan finalmente, a vivir, con la abuelita paterna, fíjense, ahí llegan, porque la abuelita, vivía exactamente, en la lagunilla, ahí en el meritito, este centro, y aparte, pues imagínese, pegadito al barrio de Tepito, al barrio Bravo, pues estos, estos muchachos, que llegan, pues obviamente chiquitos, pues cuando llegan, y ven las vecindades, algo totalmente distinto, y totalmente diferente, a como veían, a como vivían, allá en Veracruz, ¿no? Entonces, pues resulta que el señor, si termina de, de estudiar su licenciatura, aquí en México, gracias, Olguita Ortiz, gracias por tu super sticker, te mandamos muchos besos, bueno, pues resulta que llegan a vivir, y justamente, en donde ellos vivían, en una vecindad, que era una vecindad, de cuatro patios, era de estas vecindades, grandotas, ¿no? Pero resulta, que el, los cuartos, donde ellos vivían, eran cuartitos, bien chiquitos, pero bien chiquitos, apenas, y que había una camita individual, y ponían un tubo, bueno, yo así tenía, tenían un tubo, para este, para colgar su ropa, era todo lo que tenían, un baño comunitario, bueno, era, era, finalmente, un tipo de vida, no tan glamuroso, ¿no? Pues finalmente, era el barrio, el barrio de la lagunilla, bueno, pues miren, si algo le gustó, a los niños de Alba, era que en esta vecindad, uy, bueno, había de chamacos, cantidad de escuincles, corriendo para un lado, para el otro, todos jugando, ¿no? Todos con la pelota, todos con el balón, ahí andaban para un lado, y andaban para otro, cuando llegan los niños de Alba, pues obviamente, se juntan con todos estas, con todos estos chamacos, y a ellos les encantó, claro que a los papás, pues lo veían de otra manera, porque de haber vivido, en la libertad, de la playa, del puerto, o del calorcito tan rico, de pronto tenían que vivir, en un cuartito pequeño, de pronto tenían que estar, vigilantes de sus hijos, porque pues era muy peligroso, sigue siendo hoy, un barrio de respeto, Tepito, y la lagunilla, esto no les gustaba mucho, a los papás, pero pues finalmente, pues era lo que había, ahí vivía la mamá del señor, y pues tenía que adaptarse, bueno, pues miren, Luis en particular, todos los hermanos eran canijillos, pero en particular, Luis se hizo amigo, de los comerciantes, de los limpia parabrisas, de los boleros, de los músicos, de las chicas buena onda, no, no, este cuate, a todo mundo le hablaba, a todos, imagínense ustedes, que allá, pues en la lagunilla, ya en la noche, no sé si todavía, pero hace muchos años, todavía había chicas, pues que vendían sus servicios, no, ahí en las esquinas, ahora creo que lo hacen más, en Circunvalación, San Pablo, pero en aquellos años, esta era la parte, donde, pues había este tipo de, chicas de prostitución, bueno, pues resulta que entre voceadores, aquellos que venden los periódicos, muy tempranito, bueno, incluso, así como lo vende chiquito, a Luisito de Alba, oigan, a esa edad, ya se juntaba con dos, tres ratas de dos patas, que le platicaban, oye, chamaco, tú echanos aguas aquí, que miren, no, que les voy a echar, echanos aguas, no, me regaña mi mamá, y se iba, ¿no? Luis, pero conocía todos estos, todos los personajes, del barrio, pues finalmente él crece ahí, bueno, peor tantito, cuando era el cumpleaños de alguien, o las benditas posadas, no, el chamaco, miren, andaba en todas las vecindades, él se la pasaba muy bien, ¿eh? Entre los bailes, bueno, imagínense ustedes que, dentro de estas vecindades, en aquellos años, se organizaban peleas de box, por eso de ahí, del barrio Bravo de Tepito, han salido los mejores boxeadores, porque es un deporte, que se practica, desde que son chiquitos, y saben por qué se practica el box, en estas colonias, como Tepito, la Bondojito, este, la lagunilla, todas estas colonias, por una razón, son colonias tan peligrosas, y son colonias de mucho cuidado, que los chamacos, tienen que aprender a defenderse, desde que están chiquitos, o se defienden, o se los agarran, de bajada, de, desde chiquitos, bueno, pues total, Luis, gracias a esto, aprendió a defenderse, miren, así luce la lagunilla, hasta el día de hoy, no crean que ha cambiado mucho, bueno, pues miren, Luis no se dejaba de nadie, porque él ya sabía pegar, y pegaba duro, en aquel momento, bueno, pues resulta que cuando él cumple, seis años, un día, estaba viendo la tele, con su abuelita, no, ahí estaban, y de repente, pasan un comercial, de la tele, pues normalito, no, como pasan siempre, y resulta que era un comercial, de dulces tóficos, que ya, creo que ya ni existen los tóficos, y resulta que, en este comercial, se estaba anunciando, un concurso infantil de canto, obviamente patrocinado, por los dulces tóficos, y entonces resulta que, el premio, para el primer lugar, iba a ser grabar un comercial, para esta marca de dulces, bueno, pues Luis, que era todo un diablillo, no, porque le encantaba, el cotorreo, y le encantaba, pues el, el darse a notar, entre, entre sus amigos, él decía, si logro salir, en ese comercial, uy, todos me van a conocer, y todos me van a aplaudir, dijo, bueno, pues se puso necio, y llévenme, y llévenme, y llévenme, y bueno, de ahí no lo bajaban, semanas, y el chamaco, quiero ir, quiero ir, quiero ir, bueno, pues resulta que el papá, principalmente su papá, él sabía, el señor, que el chamaco, era ocurrente, que era desinhibido, que no tenía, problemas, para decir y hacer nada, y dijo, bueno, pues está bien, te voy a llevar, total, ni creo que ganes, bueno, pues miren, el señor, pues dijo, nada más voy a ir a perder el tiempo, no, pero pues es mi hijo, pues total, vamos a darle chance, miren, resulta que este chamaco, cuando llega, le preguntan, ¿qué vas a cantar? y dijo el señor, ay, este chamaco, ni siquiera ensayó, pues para pronto, y el chamaco, así miren, levanta la mano, y dice, serenata huasteca, dijo Luis de Alba, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, ahí empieza, canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero, chiquillo el chamaco, pues no ganó el primer lugar, el primerito, y descalificaron a todos, así de entrada a entrada, dijeron, ya ni traigan a más, este chamaco es el bueno, bueno, pues miren, desde ahí, le pidió a su papá, que los siguiera llevando, a diferentes concursos, ya gané uno, puedo ganar otro, y puedo ganar otro, y puedo ganar otro, claro que alguno que otro perdía, otros sí, otros no, pero resulta que, entre todos los concursos, a los que él fue, un día llegó, a un certamen nacional, ya no era nada más, de comerciales, o un certamen pequeño, era algo nacional, y este certamen, se iba a hacer, en una empresa, llamada, Telesistemas Mexicanos, Telesistemas Mexicanos, tenía un dueño, que era don Emilio Azcárraga, Vida Urreta, sí, el mismito, ¿no? Ahora sí, el dueño de Televisa, que ya después, cuando se fusiona, con el Canal 8, ahí es cuando nace Televisa, bueno, en aquel momento, todavía no existía Televisa, resulta que entonces, va a participar, Luis de Alba, siendo niño, a este concurso, bueno, pues cuando lo ve, don Emilio Azcárraga, Vida Urreta, está siendo muy chiquillo, el chamaco, pues le dijo a los papás, oigan, su hijo, pues canta bien, la verdad es que el chamaco, pues es afinadito, no lo hace tan tan mal, y yo estoy pensando, en formar un grupo, de niños, que canten, el señor siempre fue visionario, ¿no? el don Emilio Azcárraga, Vida Urreta, él iba siempre un paso adelante, entonces él decía, quiero formar un grupo, para que estos niños, pues, empiecen a hacer una carrera artística, en la empresa que es mía, que es Telesistemas, pues los papás dijeron, ¿y qué es lo que va a hacer? Miren, ustedes tráiganmelo, yo aquí lo mando a la escuela, lo meto a clases de canto, de baile, de actuación, de todo, y una vez que el niño, ya esté desarrollado como artista, aquí mismo le damos trabajo, los papás dijeron, bueno, pues no perdemos nada, y además, no está tanto tiempo en el barrio, porque los papás sabían, que el barrio, era bravo, y ahí sí, pues está canija la cosa, entonces, lo mandan a Telesistemas, y ahí le empiezan a dar clases, de opereta y zarzuela, a este muchacho, bueno, pues fíjense, que cuando cumple ocho años, que estaba bien chiquito Luis de Alba, él ya era, pues prácticamente, ya había salido de la escuela, también de artes, ¿no? Y entonces, don Emilio, pues le dijo, a ver chamaco, ya terminaste la escuela, eres muy bueno, pero, ¿qué crees? Fíjate que, pues así como para mandarte al, al grupo de músicos, no, tú traes talento para otra cosa, no, si el señor era un colmilludo, colmilludo, entonces don Emilio Azcárraga Vida Orreta, le dice, ¿sabes qué? Te me vas para la XEW, y le dijo, ¿por qué? Pues ahí en la XEW, quiero que me hagas radio, quiero que me hagas algunos sketches, y quiero que hagas doblaje, y dijo, pues el chamaco de ocho años, pero yo no sé hacer nada de esto, señor, no me importa, ahí te van a preparar, y tú vas a estar ahí, bueno, cuando llega Luis de Alba, a la XEW, pues obviamente, ve un mundo totalmente diferente, a lo que era este, el sistema mexicano, ¿no? Porque pues aquí era radio, totalmente, y entonces, cuando entran las cabinas, pues empieza a ver a todos los locutores, es otro mundo totalmente diferente, las cabinas de producción, las de transmisión, y todo esto, y entonces, resulta que lo empiezan a preparar, para que pudiera ser, alguna participación, en radionovelas, y sobre todo, doblando comerciales, de Estados Unidos, a México, él ponía la voz, pero resulta, que en esos años, se producía, unas, una, radionovela, de las más exitosas, de aquellos años, y de las más importantes, y era Calimán, víjole, pues ya los que estamos, de algunos ayeres, seguramente nos acordaremos, de Calimán, y Calimán tenía, a su fiel amigo Solín, bueno, pues resulta, que la voz, de Solín, el amigo fiel, de Calimán, era don Luis de Alba, fíjense, él era el que hacía, esta voz, cuando la empieza a hacer, la gente se enamoró de Solín, porque decía, ay, es que tiene una voz, tan bonita, tan tierna, pues era un chiquillo, y finalmente, don Luis de Alba, hace esta voz, durante mucho, mucho, mucho tiempo, además de seguir haciendo, radionovelas, además de hacer comerciales, además de hacer, bueno, cantidad y cantidad, que tenía, ¿no? Fíjense que cuando Luis, llega a su adolescencia, y él seguía, todavía viviendo, ahí en el barrio, de la lagunilla, pues ya era todo, un, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le puede? Un chacalón, ¿podemos decirle? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Porque pues miren, era guarro, era barrio, finalmente, ¿no? Ahí era el verdadero barrio, ¿no? Todo lo que era la zona centro, fíjense que ahí se, se hablaba hace mucho tiempo, un, pues un lenguaje como muy popular, sobre todo entre los jóvenes, y que era el famoso caló, que el caló era, pues de alguna manera, un lenguaje propio, que lo utilizaban generalmente, la mayoría de los jóvenes, para decirse cosas, que no tendrían por qué enterarse los adultos, incluso los chavos que se dedicaban a robar, y a todo esto, lo utilizaban para burlar a la policía, bueno, pues Luis, que aprendió, aparte de hablar el caló, él sabía perfectamente, cómo hablaban estos muchachos del barrio, él sabía perfectamente, cómo se comportaban, y de ahí, años más tarde, sacaría a uno de sus personajes, más conocidos, aquel muchacho llamado, Juan Camanei, uy, ¿se acuerdan ustedes, que el Juan Camanei decía, soy Juan Camanei, bailo, tengo más cochicle, y tengo viejas de amontón, tururú, ¿se acuerdan que decía el Juan Camanei? Bueno, eso lo decía, porque pues él había vivido, ahí en el barrio Bravo, ahí junto, más bien en la lagunilla, junto al barrio Bravo, y veía el comportamiento, de todos estos muchachos, él lo aprende, y posteriormente, lo lleva a la televisión, Luis de Alba, se juntaba, miren, él es Juan Camanei, ¿no? El chido, 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 oigan, fíjense que, él se juntaba, con lo más pesado, de allá del barrio, lo más, más, más pesado, incluso, fíjense que en algún momento, él llegó a robar, don Luis de Alba, porque había tanto escuincle, malviviente, que se dedicaba a eso, que aunque Luis no lo necesitaba, porque su papá era trabajador, pues resulta que el chamaco, pues sí, dicen por ahí que las amistades corrompen, y yo creo, claro que sí, fíjense que, dentro del grupo que él se juntaba, había de pronto, dividían, hagan de cuenta, de un grupo de personas, dividían, unos, ocasionaban la distracción de la víctima, unos, otros, eran los que asaltaban, y posteriormente, llegaban otros, que decían, ay señorita, qué le pasó, quiere que le hablemos a la policía, y ya le gritaban a la policía, cuando la misma policía estaba, estaba este, coludida con ellos, era todo un circo que hacían, para de alguna manera, pues dejar no tan mal a la víctima, no, pues Luis, en algún momento, llegó a ser de los distractores, de los que distraían a la víctima, para que otro llegara, le arrancara la bolsa, y ya luego vinieran los terceros, y la consolaran un poquito, solamente lo hizo una vez, pero con esa vez, pues tuvo para sentirse muy mal, años más tarde repetiría la historia, y ahorita se los voy a platicar, bueno, todo esto Luis lo hacía, más que por necesidad, lo hacía para no ser rechazado, por todos sus amigos de la banda, porque decían, si él no lo hacía, decían, ay este fresita, este qué le pasa, y todo el rollo, bueno, pues resulta que de repente, se corre un rumor muy fuerte, ahí en la lagunilla, y este rumor decía, que la lagunilla, iba a ser derribada, que iban a ser derribados, todos estos edificios viejos, edificios antiguos, porque había un nuevo plan de gobierno, entonces, mientras mucha gente, estaba protestando, y estaban diciendo que no, el papá de Luis de Alba, les dijo, nosotros no nos podemos quedar aquí, vámonos, y se los lleva a vivir a Tlatelolco, que está muy cerquita, por cierto de ahí, se los lleva a vivir para allá, para Tlatelolco, rentan un departamento, y finalmente, ni siquiera hicieron, lo que iban a hacer con la lagunilla, pero los saca de ahí, a los hijos, y pues ya tenían, un nivel de vida, pues diferente, porque aparte, ya tenía el papá, su licenciatura, ya era abogado, ya le iba muy bien, ya trabajaba para la adjudicatura, perdón, entonces, pues ya ganaba, su buen dinerito del señor, ya tenían una vida, totalmente distinta, ¿no? y los muchachos, pues obviamente, iban a la escuela, pero ellos eran barrio, como ellos solos, ay, perdón, déjenme tomar un poquitito de agua, porque si no, yo no sé de repente qué pasa, pero bueno, oigan, pues fíjense, ya llegando, y viviendo ahí en Tlatelolco, pues Luis, se va a hacer su preparatoria, ahí en el, en el colegio, junto al colegio de San Ildefonso, ahí se va Luis de Alba a estudiar, bueno, pues miren, era de los más populares, porque para ese momento, todo mundo ya sabía, que este muchacho, era, había sido el Solín, ¿no? de, de Calimán, que hacía radionovelas, que bueno, pues ya había tenido su participación, incluso, en algún concurso de canto, y lo querían mucho, sus compañeros, ahí en la preparatoria, era de los mejor portados, además de todo, bueno, pues ya hacía doblaje, ya era un, un, un hombre, pues digamos, conocido, dentro de, de, de su grupo, bueno, pues de repente, fíjense que Luis, a diferencia de la gente de, de allá del barrio, él no se fue por el mal camino, él decidió estudiar, no hizo lo que la mayoría de sus compañeros, y de sus amigos, que había tenido en la, en la infancia, que muchos de ellos, el, al que mejor le fue, terminó de comerciante, o terminó trabajando para alguna empresa, alguna fábrica, de ahí en fuera, la gran mayoría, terminaron muchos de ellos en la cárcel, muchos de ellos ya ni siquiera lograron, pues sobrevivir, porque murieron en alguna balacera, en fin, pero Luis, sí quería ser un hombre de provecho, bueno, pues miren, resulta que cuando termina su preparatoria, Luis de Alba, él ya no quería estudiar, porque él decía, ya tengo trabajo, ya gano bien, hago mis doblajes, hago mis locuciones, ¿qué necesito? decía, y entonces le dijo a su papá, ¿sabes qué papá? ya no quiero estudiar, a partir de ahora, pues ya quiero dedicarme 100% al trabajo, y el papá le dijo, Luis, estás loco, si yo con cuatro hijos, logré sacar una licenciatura, que no lo puedas hacer tú, además de tu trabajo, necesitas tener una, una licenciatura, yo te dejo en paz, ya, yo no te voy a pedir más, pero por lo menos, saca tu licenciatura, y entonces, fíjense que le cae el 20, a Luis de Alba, y dice, pues creo que mi papá tiene razón, si él pudo, porque no voy a poder yo, bueno, pues él no nada más estudia una carrera, de hecho estudió dos, fíjense que la primera la estudia en la UNAM, y ahí sale titulado como director de orquesta, en la Escuela Nacional de Música, y posteriormente, él, con un contacto que tenía, logra sacar una beca, en la Universidad Iberoamericana, que la Universidad Iberoamericana, bueno, pues de las más caras, no, es de esas escuelas, pues donde va puro niño, de papi, puro niño rico, y pues obviamente son, son chavos que además ni necesitan estudiar, y ni van a estudiar la gran mayoría, la gran mayoría se van a la cafetería, andan por allá rondando, echando novio, echando novia, y muy pocos son los que realmente aprovechan el estudio, bueno, pues resulta que a la Universidad Iberoamericana, allá en Santa Fe, es donde llega a estudiar Luis de Alba, su segunda, su segunda licenciatura, era un mundo totalmente distinto, porque miren, de haber crecido en el barrio, bueno, primero en el puerto, luego en el barrio de la Lagunilla, con todo el pueblo, con toda la magia, no, del pueblo tal cual, de repente un día, abrir la puerta, y ver que había puro chamaco fresa, puro escuincle ahí, de papi, cantidad y cantidad de coches, de guaruras, ahí esperando a los niños que salieran de la escuela, para él fue algo totalmente diferente, pero cuando lo ven a él, y lo ven pues obviamente, no tiene el tipo francés, precisamente Luis de Alba, entonces cuando lo vieron, uy, inmediatamente de naco, no lo bajaron, fue lo menos que le dijeron a ese, mugroso, gordo, panzón, feo, pobretón, le dijeron de todo a Luisito de Alba, no, pobre, pobre hombre, pero ya en ese momento, pues él ya había estudiado una licenciatura, entonces sabía cómo defenderse, porque además en el barrio, sabía pegar, y sabía pegar duro, entonces decía, ay, ustedes métanse conmigo, y van a ver cómo les va, pero además de todo, Luis se empieza a desquitar, porque decía, a ver, si estos no me bajan de pobretón, si estos no me bajan de que soy, pues sí, del pueblo, ahora va la mía, dijo Luis de Alba, y entonces les empieza a hacer burla, de cómo hablaban, de cómo se veían, de cómo eran sus ademanes, solito, empieza, ¿no? Entonces empieza a hablar así, con la papa, ya sabe, ¿no? Empieza a hablar así, Luis, y movía su cabello, porque aquellos muchachos, con su cabello así peinadito y todo, pues lo movían para un lado, y lo movían para el otro, y Luis empieza a hacer lo mismo, todo, todo, todos los ademanes, ¿no? Y entonces les empieza, empieza él como a querer tener interacción con ellos, pero hablando así, entonces no faltaba el que le preguntaban, ¿y dónde vives, eh? Y entonces ya Luis les empezaba a decir, ¿no? Ah, pues ahí entra Telolco y todo, o sea, güey, ¿cómo? Le decían, ¿vives en uno de esos que tienen una casa sobre otra casa? Sí, a los multifamiliares, bueno, Luis de Alba estaba, o sea, él no daba crédito que todo lo que veía fuera real, que existieran este tipo de chamacos, pues, sangronzones y payasones, ¿no? Y que además, pues, humillaran a todo mundo, bueno, pues resulta que tanto y tanto y tanto y tanto que les hizo burla, que llegó el momento, en el que ya se tuvieron que acostumbrar, hasta cuates se hicieron, bueno, de repente los maestros, que por cierto, de ahí salió el personaje del pirurris, ¿no? este muchacho, este muchacho, pues, que habla fresa y con su cortecito, y que humilla a todo mundo, a todo mundo les dice nacos y todo, bueno, pues resulta que se hacen muy amigos, ya a los fresitas y Luis de Alba, pues resulta que cuando los maestros les dejaban algún trabajo, pues se iban a casa de alguno de ellos, ¿no? Y a la casa de algunos ellos, de alguno de ellos, no iban a estudiar, iban a la alberca, iban a los jardines, iban a fumarse su porro, bueno, ya sabrán sus vivencias de los universitarios de la Ibero, pero resulta que, pues decían, bueno, y a la casa de Luis, ¿cuándo van a ir? Y Luis decía, yo no tengo problema en llevarlos, pues vivo ahí en Tlatelolco, ya lo sabían, ahí tienen que cuando les toca un trabajo, los invita a su casa, pues los chamacos era algo exótico para ellos, irse a meter ahí a Tlatelolco, llegan para allá, y los recibe la mamá de Luis, ¿no? Pásenle muchachos, están en su casa y todo, un departamento chiquito, entonces, pues obviamente ni sabían dónde acomodarse, ni dónde sentarse, y estaban, pues Luis los puso a estudiar, y de repente, pues ya las tripas chillaban de hambre, ¿no? Y así como que chiquina, ahora que les damos, ¡ay! dice su mamá, ni te preocupes, si ahorita les hago unas tortitas de huevo con frijoles, se van a chupar los dedos, ¡ah! pues dáselas, miren, la señora saca una charola con sus tortas, ¿no? de bolillo, con huevito revuelto, y frijolitos, ¡no hombre! Aparte, tragones, ¿no? Miren, para ellos era un manjar, porque nunca habían probado algo así, nunca en su vida, o sea, de sus restaurantes, lujosos, y todo eso, no salían los chamacos, y ahora, comer lo que come el pueblo, ¿no? Unas tortitas de huevo con frijoles, y unos chiles curados, no, 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 pues ellos estaban, pero fascinados, y a partir de ahí, les encantaba ir a Tlatelolco, ya no, ya ni siquiera buscar a Luis, iban a buscar a la señora, para que les hiciera unas tortitas de huevo, imagínense cómo era la cosa, que sobre la avenida Reforma, que rodea una parte de Tlatelolco, fíjense que estaban estacionados todos los carrazos con los guaruras de estos chamacos para regresarlos a su casa, y terminan siendo, pues, finalmente buenos amigos, si el asunto no es que no haya compatibilidad, por otra cosa, es la falta de conocimiento de cómo vive uno y de cómo vive el otro, y claro, cuando les tocaba ir a casa de uno de los riquillos, pues Luis se metía a la alberca, y los otros decían, bueno, y este, ¿qué le pasa? ¿no? Como si no tuviera alberca en su casa, pues claro que no, para Luis todo lo que vivía en casa de ellos era nuevo, para ellos lo que vivían en casa de Luis era algo totalmente nuevo también, y así se la llevaron durante mucho tiempo, bueno, pues mientras esto pasaba, Luis seguía trabajando en la tele, Luis seguía trabajando en el radio, ese ya se ha llegado con una licenciatura, y ya estaba próximo a titularse en la segunda, pues por esos años, que era 1976, se anuncia en la televisión, que los famosísísimos polivoces, que era este señor Cuenca, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, se separaban, la gran mancuerna de los polivoces, llegaba a su fin, y era algo que poca gente podía creer, porque decían, ¿cómo? si estos hombres son tan exitosos, bueno, pues resulta que es a Eduardo Manzano, a quien le dan su propio show, su propio show televisivo, ¿no? Y entonces, pues, él empieza a darle oportunidad, a nuevos talentos, sabía claro de la existencia, miren, ahí está Eduardo II, este era el show de él, fíjense que, Eduardo sabía perfectamente, de la calidad actoral, que tenía Luis de Alba, y entonces lo llama, para que vaya a hacer algunos sketches, no tan importantes, pero finalmente, ya le dio la oportunidad, para salir en la tele, y Luis de Alba, sabía perfectamente, que si no aprovechaba, aquella oportunidad, pues, pues difícilmente, se iba a repetir, y entonces, comienza a sacar, una serie de personajes, cómicos, y le va muy bien, con la gente, muy, muy, muy bien, a la gente le hacía reír, porque aparte, es un cómico nato, ¿no? Luis de Alba, ya con ver al señor, o sea, a uno le da risa, ¿no? A mí me parece muy al estilo, de Rafael Inclán, Rafael Inclán, a mí me parece muy simpático, y me parece un hombre, que no necesita ser tanto, para hacer reír, ¿no? A diferencia de otros, que necesitan meterle, como mucho más, bueno, dos años, estuvo trabajando, en este programa, con Eduardo, con Eduardo Manzano, este, Luis de Alba, y esos dos años, le sirvieron, para tener experiencia, y posteriormente, cuando llegara, su oportunidad, saber que sí podía ser, y saber que no podía ser, y Luis de Alba, aprovechó cada minuto, que estuvo en este show, que miren, cuando le dieron finalmente, su espacio, del mundo, de Luis de Alba, su vida le cambió, ¿no? Porque en ese momento, ya no entra como un improvisado, ya no entra con temor, ya entra con toda la seguridad, de cómo se tenía que hacer, la televisión, bueno, todo lo que fue, los años, setenta, ochenta, y noventa, fíjense que Luis de Alba, pues empieza a sacar, personajes, como el ratón, Crispín, como el hermano Sol, oigan, ¿se acuerdan del hermano Sol? A mí me encantaba, porque era el, como el Buda, ¿no? ¿se acuerdan ustedes? Como budista, más o menos, hermano Sol, dígame hermano Luna, era buenísimo, buenísimo, salía el Juan Camanei, ¿no? el este de barrio, salía el indio Maclovio, también por ahí, con sus bigotitos, obviamente salía el Pirurris, salía, ah, miren, ahí está este, ah, es el hermano Sol, yo lo estoy confundiendo con el, con el de Buda, ¿no? este es el hermano Sol y la hermana Luna, no, bueno, salía Juan Penas, salía, salía el Peritos, que el Peritos, lo hacía, porque, él, él estuvo en la telenovela de, eh, Gutierritos, ahí estuvo, y este Peritos, era el que decía, can, 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 que luego se lo copiaron los de Ventaneando, pero era, el original es Luis de Alba, y él cuando salía el de Peritos, era cuando hacía este de can, porque decía, ¿qué creen? ¿qué creen? y decía, ¿qué? ¿qué creen? ¿qué? can, 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 así la, así la hacía, bueno, con estos programas, Luis de Alba, demostraba que era un actor, bastante, bastante versátil, que era un actor que lo mismo podía ser dramático, que podía ser cómico, que, él podía ser prácticamente todo, ¿no? De una manera muy natural, Luis de Alba, le arrancaba sonrisas al público, no necesitaba hacer grandes cosas, miren, ahí está, díganme que eso es escenografía, un librero, su suéter gris, porque en realidad es su suéter, y sus orejotas, ya sus dientotes, y pintan en los bigotes, no necesitaba más Luis de Alba, para poder hacer reír a la gente, cada uno de sus personajes, bueno, hasta el día de hoy, todavía muchas de sus frases, se siguen utilizando, ¿no? del Juan Camanei, el chiflidito, todo eso, la gente muchas veces no sabe, ni quién lo inventó, pero lo siguen todavía comentando, bueno, miren, era tan, se llegó a convertir como en el comediante de moda, en aquellos años, que lo contratan para salir en uno de los programas más exitosos de aquellos tiempos, la carabina de Ambrosio, sale Luis de Alba, obviamente quien salía en ese programa tenía asegurada la carrera y el futuro prácticamente, ¿no? porque era el programa de mayor audiencia, bueno, pues resulta que una vez que sale en la carabina de Ambrosio, los productores de cine dicen, este muchacho trae algo, por eso Televisa lo está apoyando tanto, y lo empiezan a llamar para hacer cine a Luis de Alba, pero en aquellos años, ya había pasado la época de oro del cine mexicano, ya había pasado las sexy comedias, y era el momento del cine de ficheras, y obviamente Luis de Alba, que se había criado en el barrio que había estado, pues imagínense, desde chiquillo, entre Tepito y La Lagunilla, él se sabía los albures, el doble sentido, todo lo que requería una persona saber para poder hacer el cine de ficheras, él lo tenía, y lo tenía naturalito, no necesitaba, pues de alguna manera, hacer algo, hacer algo más, o estudiarlo, él lo sabía hacer perfectamente, bueno, pues en este cine de ficheras, pues Rafael Rojas el caballo, Rafael Inclán, el Chatanuga, Alfonso Sayas, y Luisito de Alba, fueron piezas muy, muy, muy importantes, ahí fue cuando vieron sus mejores años, y obviamente, sus mejores ganancias también en cuestión económica, fíjense que a Luis el lenguaje florido le sale, y ni se siente cuando lo dice, porque lo dice de una manera tan natural, que pudo conectar con la gente de barrio, y la gente de barrio, era la gente que iba a ver este tipo de películas, las taquillas, bueno, reventaban con estas películas, un cine de poca calidad, un cine con poca historia, un cine con no grandes actrices, y con pocos grandes actores, pero que finalmente era muy comercial, tan fue comercial, que por eso lo seguían haciendo, porque les representaba ganancias, y Luis de Alba, fue uno de los personajes, que la gente más quería, y que más quería ver en aquellos años, bueno, pues miren, una vez que a Luis le llega ya este golpe de éxito, de fama, de fortuna, y que le está yendo súper bien, pues obviamente las tentaciones, pues también estaban a la orden del día, y más en ese medio, y más como este tipo de actores, que pues no tienen como pelos en la lengua, fíjense que él empieza su calvario, por decirlo de alguna manera, con el alcohol, empieza pues a beber alcohol, y fíjense que pues al principio bebía, pues alcohol del bueno, este pues buen vino, buen tequila, y todo el rollo, pero llega el momento, de que empiezan a consumir, tanto y tanto y tanto y tanto, que el alcohol destilado, ya no les hace, el alcohol ya fino, es refinado, perdón, ya el alcohol, este no les hace absolutamente nada, y empiezan a beber más corriente, ¿para qué? porque tiene más fuerza, y al tener más fuerza, los embriaga mejor, entonces de una bebida súper cara, se iba a la más barata, más barata, más barata, más barata, hasta que el alcohol, ya no le fue suficiente, ya necesitaba algo más fuerte, para que su cuerpo lo sintiera, además de seguir bebiendo alcohol, Luis comienza a drogarse, comienza a meterse sustancias, ilícitas al cuerpo, y eso le daba una resistencia momentánea, para poder trabajar los turnos, en los cabarets, en los centros nocturnos, ir a grabar su programa, hacer películas, estar con su familia, el señor andaba muy bien, pero eso es momentáneo, porque dicen por ahí, pues ahora sí que las drogas destruyen, y realmente así sucedió, y no solamente empezó destruyéndose el mismo, para aquel momento, don Luis de Alba, ya estaba casado, él ya tenía una familia, miren, estaba casado con una mujer de nombre, Isabel Lanz, y tenía dos hijos, Ana y Jorge, pues ellos sufrían muchísimo, al verlo mal, porque prácticamente, estaba pues, pues un, era, era ya, verlo en el agujero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, don Luis, llegaba con la botella en la mano, a los sets de grabación, o llegaba tomado, o llegaba drogado, realmente se veía, bastante, bastante mal, agarraba las parrandas, y, nada más se metía, pues alguna línea, ¿no? de coca, para poder aguantar, el trabajo, y se la seguía, es decir, no dormía, y, y obviamente estaba menos tiempo con la familia, y el poco tiempo que estaba con su familia, era de pleitos, eran discusiones, obviamente la señora, ¿por qué llegaste así? Mira, nada más el ejemplo para los niños, él le contestaba, bueno, doña Isabel estaba muy mal, por, por ver a su marido de esta manera, pero miren, para su mal de males, no solamente cayó en el vicio de las adicciones, en este caso del alcohol, y, y de las drogas, no, también, pues con las señoras, era coquetón, don Luis de Alba, ¿no? Muy coquetón, y fíjense que por aquellos años, que él ya tenía su programa, y era un hombre famoso en tele, pues conoce a una actriz, a una actriz que en aquellos años, pues bueno, también estaba, estaba guapetona, ella era, nada más ni nada menos que Maribel Fernández, la pelangocha, y entonces don Luis cuando la vio, dijo, ay no, pues esta muchacha está muy guapa, y le empieza a coquetear, Maribel dice que ella no sabía, ¿no? que Luis estaba casado, que tenía su familia, entonces le hace segunda, acepta el noviazgo, y empiezan a salir, mantienen una relación, cuando de repente un día, un amigo de Maribel, le dice, oye Maribel, que no sabes que este hombre está casado, no, si él me dijo que no, y hasta me va a dar anillo de compromiso, y le dijo, no, mira yo lo conozco muy bien, y conozco a su esposa, y que le enseña una foto, del, bueno no, más bien del matrimonio, ¿no? del casamiento, y resulta que Maribel, bueno, se volvió loca, porque ella hasta el día de hoy, ve a Luis de Alba, como el gran amor de su vida, y resulta que pues rompe la foto, hace tremendo drama, y me lo manda por un tubo a Luis de Alba, fíjense las cosas, cómo van cambiando con el tiempo, hoy por hoy, Maribel es muy amiga de Luis de Alba, y de la familia, digo, se llevan muy bien, pero finalmente, pues si la batallaron, le batallaron en algún momento, ya está tan mal, tan mal Luis, en aquellos años, que este personaje de Juan Camanei, de que bailo tango, tengo viejas de amontón, tururú, ya lo había consumido, él en la vida real, se sentía Juan Camanei, el hombre que lo podía todo, que podía tomar, que podía drogarse, que podía tener mujeres, que podía hacer lo que quisiera, y claro, tenía un grupo de amigos, que le decían, sí, tú eres Juan Camanei, siempre y cuando les pagara las cuentas, tú eres el mejor, tú eres un dios, tú eres el número uno, uy, le decían de todo, ¿no? Y él se sentía muy bien, porque se sentía halagado, la realidad, solo lo utilizaban, para sacarle el dinerito, bueno, pero finalmente, pues eso es lo que pasa siempre con las, eso es lo que sucede siempre con las adicciones, ¿no? La gente piensa que los quieren por, por, porque son alegres, festivos y todo, y resulta, pues que no es así, es nada más por el dinero, ya estaba su estado muy mal, físicamente, en cuestión de salud, emocionalmente, con su familia, en el trabajo, ya estaba en una, en una etapa bastante, bastante mal, que hasta su matrimonio con Isabel le costó, ¿no? La señora obviamente quería ayudarlo, la señora quería hacer algo por él, y él no se dejaba, Luis, Luis estaba como muy metido en, en sus vicios, una vez que se divorcia de Isabel, además de las adicciones, cae en una depresión, obviamente Isabel se lleva a sus hijos, y lo dejan solo, entonces Luis queda triste, queda a la deriva, y obviamente empieza, pues a consumir más, y empieza a tener delirios, alucinaciones, ya su, su, su estado de salud era bastante, bastante fuerte, cuando intentaba dejar de tomar, obviamente le pegaba el síndrome de la abstinencia, ¿no? Que se ponen muy mal por no consumir alcohol, y además, pues imagínense, todo eso sumado, a que poco a poquito, el trabajo le iba disminuyendo, ¿por qué? Porque las producciones sabían, que o no iba a llegar, o iba a llegar borracho, entonces decían, no, no, ya no le hables, ya no le llames, porque además, falta, llega tarde, viene con, con sustancias, no, no, ya para qué, para qué lo queremos aquí, y Luis cuando intentaba mantenerse limpio, para él era un martirio, porque él empezaba a ponerse bastante, bastante mal, es el momento, en el que fíjense que su familia, su, su familia, refiriéndome a sus hermanos, este, le, le hacen ver la realidad, y le dicen, Luis, tienes que, que internarte, ya no puedes estar así, mira, ya acabaste con tu familia, acabaste con tu trabajo, acabaste con tus amigos verdreros, ahora todos estos que te siguen, en realidad, nada más te quieren quitar el dinero, ya, por favor, entonces, Luis, trata, no, de, de, de salir de este problema, y cuando regresa a trabajar, fíjense que conoce a una chica, que la estaban lanzando en aquel momento, como una actriz de cine, en aquellos años, Beatriz, se llama esta mujer, bueno, pues cuando la conoce, que por cierto, Beatriz, en aquel momento, recién había cumplido dieciocho años, Luis ya estaba cuarento, no más todavía, y resulta que, eh, Luis la ve y dice, esta, esta niña está muy bonita, se le empieza a acercar, y esta muchachita, pues también se deja, no, como, como seducir por él, porque además, pues se sabía que el señor, pues tenía técnica para ligar, obviamente, al no ser un Adonis, uno tiene que utilizar, pues otras técnicas, no, de conquista, y Luis así era, no, muy labioso, Luis, y entonces, se le acerca a esta niña Beatriz, de dieciocho años, y empieza a coquetearle, y que esta niña, le hace caso, a Luis de Alba, y entonces, pues todos pensaron, que nada más, era como para utilizarlo, para hacer una carrera, finalmente era Luis de Alba, y algo sabía del medio, pero resulta que, tremenda, tremenda sorpresa, cuando de pronto anuncian, que se iban a casar, y cuando se, cuando anunció el matrimonio, todos dijeron, oye, no, pues a poco, si va en serio, pues si va en serio, de hecho, tuvieron dos hijos más, fíjense, Alex y Luis, tienen, tiene dos hijos, Luis de Alba, con, con esta chica Beatriz, bueno, pues miren, era tanto el daño, que le había hecho Luis, a su primer familia, por todos los vicios, y por que, que él vivía en la sombra, él vivía muy, muy arrepentido, de todo lo que había hecho, durante sus vicios, y quien no, lo ha pasado, y lo ha padecido, dicen que realmente, pues el sentimiento de culpa, es muy, muy, muy profundo, pues se arma de valor, un día, y le fue a pedir perdón, a sus hijos, a los primeros hijos, a su esposa, a sus amigos, pues es parte de los, de los pasos, ¿no?, que tienen que hacer ellos, para poder encontrar, la tranquilidad, y poder ofrecer, una disculpa, a todos los que creen, ellos, les hicieron daño, bueno, pues resulta que Luis, fíjense que, que, que tan, tanto amor era el que le tenía Isabel, que Isabel lo perdona, ¿no?, y les está bien, no pasa nada, sus hijos lo perdonan, que al día de hoy, hagan de cuenta que son, una sola familia, Isabel y Beatriz, son grandes amigas, los hijos de la primera, y los hijos de la segunda, se llevan increíble, se, luego de repente, pasan juntos la Navidad, que si juntos el Año Nuevo, cuando de pronto, eh, Luis de Alba tiene que salir, va esta Beatriz, y cuida Isabel, bueno, cuates, ¿no?, finalmente, pues son muy, muy, muy amigos, pues miren, a final de cuentas, Luis de Alba, de pronto empieza a sentirse mal, un día, ¿no?, de salud, no sé qué me duele, no sé qué me duele, tiene que ir a hacerse una revisión médica, y dentro de todos los estudios, que le, que le hacen a Luis, pues le aparece un cáncer de hígado, que bueno, mucha gente lo atribuyó, en aquel momento, a todo lo que él consumió, ¿no?, tanto de sustancias, como de alcohol, y entonces Luis, pues se espanta mucho, empieza a ir a, a buscar, pues diferentes alternativas médicas, muchas, muchas, empieza a buscar, y ninguna le, sentía que le ayudaba, hasta que de repente, fíjense que uno de sus amigos, Gerardo, Gerardo Monroy, le empieza a hablar de una técnica llamada, ¿cómo es? el lenguaje neurolingüístico, y entonces Luis empieza a practicarlo, bueno, pues resulta que mientras este señor, Monroy, empieza a, a instruirlo en todo lo que era el, el, creo que se llama el lenguaje neurolingüístico, creo que es así, neurolingüístico, sí, pero no sé si se llama lenguaje, resulta que le empieza a enseñar todas estas técnicas, a reeducar su cerebro, mientras ese proceso estaba, él y su esposa empiezan a buscar un donante, bueno, se alistan, ¿no? Porque hay una lista de espera impresionante para donación de órganos, pues resulta que Luis estaba esperando ese momento, de repente, le avisan que hay un donador, o un donante, y, en cuanto la gente se da cuenta que a él ya le iban a hacer el trasplante, mucha gente protestó, porque decían, no es posible, con dinero, baila el perro, porque había mucha gente antes que Luis, que ya estaba formada, que ya, ya necesitaba el trasplante con urgencia, y por todos los contactos que debe tener este señor, en televisión, en radio, y con muchas otras personas, se están brincando, programación neurolingüística, gracias Doris Montes, sí, yo sabía que algo por ahí me fallaba, neurolingüístico, sí, programación neurolingüística, gracias, y entonces resulta que Luis de Alba, es acusado prácticamente de tráfico de influencias, para brincarse todos los protocolos de un trasplante, y que se lo, se lo asignaran a él, obviamente Luis pues estaba muy apenado, y nunca se aclaró, si en verdad utilizó el tráfico de influencias o no, el hecho es que lo citan en el hospital, para hacerle ya el trasplante, y para decir señor, aquí ya está su hígado, pues resulta que tremenda, tremenda sorpresa, que al momento de hacer la incisión, para cambiarle el hígado, a Luis de Alba, resulta que, ya no tenía nada, el cáncer, estaba, pues ya prácticamente, desaparecido, obviamente Luis, decía que se había tratado de un milagro, él no lo logró entender, y su amigo Monroy, le dijo, es parte, dice, de la mente, lo que hiciste con la mente, fue ordenarle a tu cuerpo, que sanara de esta enfermedad, créanlo o no, bueno, pues a Luis de Alba, sí le funcionó, y él, finalmente, pues sí, sí, empieza, pues una recuperación, muy, muy, muy lenta, pero finalmente, pues sí, sí, logra recuperarse, de este problema, bueno, pues Luis queda muy contento, muy feliz, ya las cosas estaban mejorando, pues cuando estaba en plena recuperación de esto, escucha que Luis, el hijo de su primer matrimonio, tenía problemas, ¿no? Pero nada más le dijeron, hay problemas, y él dijo, hagan lo que sea para ayudarlo, ¿qué es lo que le está pasando? Pues no resulta que este muchacho, entró a la cárcel, el primer hijo de Luis de Alba, entra a la cárcel, cuando le dicen a este señor, bueno, casi se nos vuelve a morir, ¿por qué? Porque dijo, ¿pero de qué? ¿qué hizo este muchacho? Pues resulta que este muchacho, sin tener la necesidad, porque aparte, pues el papá hasta ese momento, les proveía, sin tener la necesidad, se juntó con una banda de robacoches, y resulta que estos muchachos, pues tanto robaban partes, o autopartes, como robaban coches, pero no paró ahí la cosa, no los agarraron por eso, resulta que otro día, se les ocurre la gran idea, de ir a robar una casa, pero resulta que esta casa, le pertenecía a un general del ejército, de esos meros meros, que llegó a ser jefe de la defensa, fíjense nomás, y resulta que este, se meten a esa casa, sin saber de quién era, ahí en el Pedregal, de hecho, esa, la familia Alba vivía, ahí en el Pedregal también, a sus vecinos, entonces se meten a robar, y encuentran una vajilla de plata, que dijeron, no, pues ya con esto, lo vendemos, y para qué quieren, era mucho, mucho, todo era de plata, y entonces resulta que, la casa estaba videovigilada, de todo a todo, pues los agarran, a estos chamacos, a los otros, quién sabe cómo les iría, pero por lo menos, a Luis Alba, a Luis de Alba Junior, cuando lo agarran, quién sabe si algo tendría que ver, el general del ejército, pero muy rápido, lo sentencian, y resulta que le dan, ocho años, de condena, para pasar en cárcel, por esta situación, del robo, y eso porque no había sido robo, con violencia, por eso, no le dieron más, bueno, pues obviamente, Luis trató de ayudarlo, trató de apoyarlo, pero el muchacho, tuvo finalmente, que purgar su condena, no hubo de otra, ocho años, estuvo en la cárcel, y cuando salió, dijo, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi destino, ya no quiero que me vean, como un ratero, ahora quiero, pues dedicarme, de hecho, se hizo muy devoto, a la Virgen de Guadalupe, este muchacho, y su vida, la cambió, obviamente, esto le dio, mucha tranquilidad, a su padre, que ya estaba, muy afectado, por esta situación, bueno, pues de ahí vienen, los problemas de salud, para Luis de Alba, que se cayó primero, y se rompió la cadera, fue a ver a este señor, este, ¿cómo se llama? Emilio Azcárraga, Jan, para ver si le hacía un préstamo, porque le cobraban, 500 mil pesos, para, para cambiarle la cadera, pues todavía, don Emilio Azcárraga, Jan, pues déjame pensarlo, déjame ver, ahorita no hay dinero, que es que no sé qué, cuando de repente llega, don Chabelo, deja de estar pidiendo limosnas, ahí está, mira, el chequesote, por medio millón de pesos, es tuyo, págamelo cuando puedas, y si puedes, si no, así déjalo, no pasa nada, y se quedó con la boca abierta, este Emilio Azcárraga, Jan, fíjense, con todo el mineral, y todavía déjame ver, voy a pensarlo, es que yo te aviso, que no sé qué, llegó don Chabelo, y dijo, ahí está, ya dejen de estar dando lata, ¿no? Bueno, pues miren, de ahí, luego un día, ahí en Zapopan, no chocó adentro de una unidad habitacional, don Luis, bueno, se rompió el FEMO, no se lo rompió, se lo deshizo el FEMO del don Luis, bueno, le ha ido como en feria, en cuestión de salud, si no se nos cae, si no choca, si no, ya no más falta que le orine un perro a don Luis de Alba, le ha pasado de todo, de todo en Monterrey, también se volvió a caer el pobre señor, bueno, fíjense que la familia, de hecho de Luis de Alba, ya en el último accidente que tuvo, tuvieron que hacer una colecta, para poder pagar la hospitalización de Luis, y finalmente poder operarlo, ya está recuperado parcialmente, pero ya está recuperado, pero finalmente, pues Luis lo que necesita, y lo que quiere, es volver a, de que es un gran actor indiscutiblemente, mire, ha hecho casi 80 películas, no es poca cosa, 16 series de televisión, ha ganado cantidad de premios, ha hecho obras de teatro también, y a sus 77 años, sigue con la vitalidad para trabajar, él dice que quiere morir en los escenarios, y así es como quiere terminar su vida, y mucha gente, lo sigue recordando, hasta el día de hoy, con todos sus personajes, que si el Pirro, que si el ratón Crispín, que si el hermano Sol, que si todos estos que sacó, muy buenos, la verdad, y para quienes vivimos en aquellos años, pues si nos trae buenos recuerdos, el trabajo de este señor, de este personaje, que pasó, de ser un chamaco, de barrio, de pueblo, piense a rozarse, con los meros meros, no los que seguramente, ahorita, dirigen el país, así de sencillo, pero bueno, pues ahí está la historia, de don Luis de Alba, y por lo pronto, vamos a saludar, a quienes nos están acompañando, porque nos vamos a ir a la de Arido, dice, Gersos 38, ay Chabelo, pues miren, yo la verdad, es que sigo pensando, que ay este señor, no sé, me da como no, no, no más, no empato con don Chabelo, pero dicen que ha tenido, sus buenas acciones, dice, Canelita Ja, dice, ay no muchacho loco, el otro que se anda metiendo, a robar, fíjense, dice, Canelita Ja, dice, como crees Filip, sí, sí, así el chamaco se metió, ocho años se la pasó, allá adentro encerrado, dice, éxito, imagina tu sonrisa, podcast, dice, ay, la limpia, una limpia al pobre señor, pero con dos guajolotes, porque si no, no va a quedar, don Luisito, Saray, Saralí, dices, está buen chamoy, está buen chamoy, ay, cuál chamoy tú, cuál chamoy, platícanos, Saray, Gersos, ay, 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 nos están repitiendo los mensajes, dice, Isa, Diosito es tan grande, pues, pues es que no lo logran entender, fíjate, no logran entender cómo, de pronto, o sea, estaba, estaba muy afectado del cáncer, y de pronto, pues ya no tenía nada, y los doctores tan seguros estaban, que tenía todavía cáncer, pues que le iban a hacer el trasplante, y a la hora de la hora, ya no, Vivianita Arriaga, dice, Philip, admiro tus historias, todos los días, diferente, y sumamente interesante, gracias, no, gracias a ti, Vivianita, te mandamos muchos, muchos besos, dice, Mayangwich, dice, saludos, Philip, te veo desde Washington, State, State, muchísimas gracias, también a Consuelito Garay, dice, buenas noches, Philip, Consuelito, buenas noches, gracias por estar aquí, también está por aquí, Blanca Hernández, felicidades, Philip, excelente programa, gracias a ti, Blanquita Hernández, Florencia Perales, también, muchísimas gracias, no había yo visto el apellido Perales, dice también por aquí, o sea, nada más en José Luis, pues, dice por aquí también, échale a mi Dani, porfa, ay, ya no los pusiste, dice, éxito, imagen tu sonrisa, podcast, Philip, ¿sabes cómo decía el ratón Cristina? No, era Crispín, era Crispín, el ratón, el ratón Crispín decía, te odio con odio, jarocho, así decía, el ratón Crispín, muy bueno con sus orejotas, dice Juanita Aparicio, uy, se casó con ella muy grande de edad, sí, si no estoy mal, le lleva 29 años, si no estoy mal a Beatriz, dígase, pero pues cuando hay amor, eso no existe, y ya tiene a sus hijitos, que a gusto, ¿no? Que padre, y te digo que aparte se lleva bien con, con este Isabel, con la primera mujer, con los hijos, ya es como una familia, así tal cual, qué bonito debe ser, ¿no? También, pero bueno, oigan pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado, con nosotros, aquí en el canal del Filip, recuerden que todos los días, tenemos historias bien interesantes, para ustedes, la de mañana, está también excelente, ojalá nos puedan acompañar, y en 20 minutitos, ya estaremos por ahí, en el canal del Alarido, ojalá se puedan conectar, con nosotros, cuídense mucho, descansen rico, pasen la bolito, y nos vemos, adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.